Nos vamos a quedar en Cartago porque ahí nos fuimos a conocer un lugar que dicen que es un tesoro para todas las personas. Es un lugar fino, distinguido, elegante. ¡Ay, Dios mío! Una cosa pero soñada, así. De ensueño, diríamos, más bien. Es carísimo de París. Es la mansión, de hecho, bueno, es una mansión de la familia Jiménez Sancho. Vean, esa mansión perteneció a una dama de verdad, una dama muy distinguida en aquellos años, una mujer de mucho poder, de mucho dinero. Mucha presencia. Mucha presencia y antes las clases sociales, gracias a Dios, ya cambió, pero antes todo esto era muy marcado. Entonces, esta mujer era muy conocida por el pueblo de Cartago y resulta que ahora es un lugar donde las personas pueden visitar y es casi que toda una atracción. De hecho, heredó esta propiedad y ahora más personas la están disfrutando. Así que nosotros fuimos de Curiosos a conocer una mansión del año 1911. En el centro de Cartago, justo a un costado de la Iglesia de los Capuchinos, existe un tesoro que fue traído por catálogo y se trata de una hermosa casa. Esta casa es una casa histórica, monumento nacional, que es propiedad de la Universidad Estatal a Distancia, la UNED, y actualmente está abierta al público para su visitación. Casi que se compró, no se construyó. ¿Qué quiero decir con esto? Se mandó a traer por catálogo, se mandó a encargar por catálogo desde Bélgica y fue traída a Costa Rica y aquí fue armada bajo instrucciones. Esta casa perteneció a la familia Jiménez Sancho y específicamente a doña Micaela Sancho Oriamuno. Aunque hace 112 años era una casa privada, hoy es un lugar abierto al público. Esta vivienda arquitectónicamente se llama una construcción del tipo victoriano con Art Nouveau. Es una casa construida con base en madera, su estructura es de madera, pero todas sus paredes están recubiertas por latón repujado. Tiene la entrada principal y un comedor principal, pero hacia un lado, que es el que da hacia la Iglesia de los Capuchinos, se usaba más para fines religiosos. Tenía una capilla y tenía unas aulas de catequesis. En esta casa se realizaron dos matrimonios y se tuvo que pedir permiso directamente al Papa para que se realizaran. Doña Micaela le escribe al Papa y recibe la autorización. Entrar en este hogar es detener el tiempo. Bueno, este cuarto era el consultorio del doctor Jiménez Sancho, el hijo de doña Micaela. Y acá tenemos, podemos ver las diferentes decoraciones que tenía cada una de las paredes de los diferentes cuartos, todas son diferentes. Y acá tenemos algo muy importante, un recuerdo de esa época. Y este era el boticario donde el doctor Jiménez Sancho guardaba los medicamentos. Acá podemos apreciar la madera original y se puede ver el latón del otro lado de la pared y cómo se montaron estos otros latones. Todos los cuartos tienen más de dos puertas porque ellos consideraban que era muy importante salir porque ellos quedaron con el temor del terremoto. Porque fue construida... Posterior al terremoto de Santa Mónica, fue construida en 1911. Entonces, vean ustedes que incluso se prevé y es como sistema de evacuación en aquel momento. Totalmente. Ellos no iban a quedar encerrados. Esta casa mide 1,500 metros cuadrados y tiene ciertos aposentos que son llamativos y algunos misteriosos. Las paredes miden aproximadamente unos 5 metros de alto, como están viendo ustedes acá. Y hay una escalera en el cuarto para poder ingresar. Es como una zona oculta donde ya se las vamos a mostrar porque todavía se guardan elementos desde 1911. Sí, esa madera que yo creo que ni el Comegen se atreve pues a meterse o a hacerle ningún daño. Este ático permite ver la estructura original que se hizo para levantar la casa. Esta madera de Costa Rica se compró acá. Esta casa era de personas pudientes y que hoy es el tesoro del pueblo cartaginés. Nosotros abrimos de martes a sábado de 9 a 5 de la tarde. Pero no asustan aquí. Dicen que asustan, pero eso hay que colaborarle, ¿no? Para que vengan y nos visiten. Pero no se asuste. Lo que sí puede salir es con conocimiento, ya que acá ahora realizan actividades culturales. En este momento puede apreciar el recorrido de las salas y a lo largo de estos meses, sobre todo a principios de febrero, vamos a estar haciendo una convocatoria de visitas guiadas. Si desea conocer una de las casas más hermosas del pueblo cartaginés, ya sabe que esta recibe a todos los visitantes.